Saben que la primera vez que grabo esto aquí hablando aquí enfrente de la gente, la verdad me da vergüenza, pero no pasa nada, venimos a comprar unos bigotazos, ostras, vamos a ver el camionete. Justo bigotazos. ¿Qué Lalo? Oye Lalo. Felicidades mi Lalo. Felicidades Lupe. ¿Qué andan haciendo? Amigos nos encontramos a unos primos, acá está Lucita, acá está la Lico, y vamos a comprar unos bigotazos. Mira, yo compré una pluma de esto. ¡Ah, niña! ¿Qué, niña? Ahora dicen, ya va por arriba. Amigos, no se ve nada, no se ve nada. Un churro. Un saludo que quiero dedicar. Un saludo. Un saludo. ¿A quién? ¿A quién sea? Ahí, a quién sea. Vamos a... ¿A todo Durango, no? ¿A todo? ¿A todo? Muchas gracias. Nos vemos. ¡Coste perro! ¡Vamos! ¡Coste perro! ¡Y zapatéenle! ¡Y que se oiga la bota! ¡Vamos! y pues soy del miretito torres de santana el amor vale pues aquí estamos con el mendoza la gente el mendoza anda bien borrachote asi que no sean como el un saludo para toda la gente que sigue al roma hasta 15 es todo hazme saludar y que me deciden estamos camara vale vamos nos pusimos al bigote y vamos a ir ahi a dar la vuelta iban los pendejados es todo muchas gracias bueno que me alejo como esta? si muy bien ahi es todo un saludo para los de youtube un saludo para mis promotores próximamente no hago video ajajaja no pues camara ahi nos vemos ahhh 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 en este 어느 ahhh 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 Oh suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Oh suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ostras! ¡Aaah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Es chistoso! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bien! ¡Mira! ¡Está grabando! ¡No es que no tiene flash! ¡Aaah! ¡Buenos! ¿Qué es el ruso? No sé, creo que ya ¡Oh! Quiero una foto contigo ¿Una foto conmigo? Sí A ver, Minix, se van a tomar una foto con Romelo. Tomármelo una foto con Romelo. Hay otra. ¡Toma, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toma, 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 toma... Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Bueno. Bueno. Espero que le pongan listado. Suscríbanse para más videos Y un saludo para Magolfo Carre